Coraza de Dios Padre y San Miguel Arcángel Poderosísimo escudo y defensa contra los males y potencias del reino de la oscuridad. Recemos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y Señor nuestro, Señor del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible y lo invisible, Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria, Eres digno de alabanza y adoración. Señor, mis fuerzas, mente, alma, cuerpo y espíritu, tienen tu sello. A ti te rindo todos los honores, porque eres el todopoderoso Dios del universo, Salvador y Redentor. Eres mi paz, mi vida y el trono de mi corazón te pertenece. Y no hay nada que merezca mi atención, sino todo aquello que procede de ti y a ti me conduce. Divino Padre, en nombre de tu amadísimo Hijo Jesús, Proclamo el poder de tu santísimo nombre en cada área de mi vida. Proclamo tu soberanía sobre mis pasos, acciones, pensamientos, palabras, miradas y silencios. Padre eterno, derrama en mí en este momento la sangre preciosa de Jesús y será mi mayor coraza de protección, porque la sangre de Cristo me cura, su sangre redentora me libera, su sangre poderosa me salva y recibo esta protección que es mi mayor fortaleza. El agua de su sagrado costado me lava y me renueva. Y en ti, Señor, está la autoridad y poder que destierra las fuerzas del demonio que quiere apropiarse de lo que no le pertenece. Así, Señor, avanzo acorazada y fortificada en tu santísimo nombre, pidiendo el auxilio y refuerzo del poderoso San Miguel Arcángel para luchar contra el reino de las tinieblas que quieren avasallarnos. Con el óleo santo sea ungido todo mi ser, mi familia, hogar y trabajo. Con la poderosa espada de San Miguel Arcángel sean protegidas las entradas y salidas del territorio donde piso y me muevo. En mi casa sean cubiertas las puertas, ventanas, techos, paredes, pisos, muros y alrededores para que ningún perturbador del mundo oscuro pueda acampar. Que sean destruidas todas las fuerzas malévolas que quieren robar, prohibir y aniquilar la vida y gracia que derramas en abundancia sobre aquellos a quienes amas y proteges. Que sea neutralizado todo plan siniestro de las fuerzas de la oscuridad contra nosotros tus hijos. Que sean atados y encadenados por San Miguel Arcángel. Con su divino poder sean destruidos los principados y potestades, los soberanos de este mundo y las huestes satánicas que trabajan para la destrucción de mi comunidad, de mi país, del suelo que piso, de mi parroquia, de la iglesia y de todos los que estamos sellados con la santa y preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que la cabeza de la serpiente sea humillada y pisoteada por los pies benditos y santos de la siempre Virgen María. Que se esgrima y se levante victoriosa la fulgurante espada de luz azul de San Miguel Arcángel para que corte, libere y destruya todo mal y resuene fuerte por los cielos y toda la tierra. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. Quien como Dios, nadie como Dios. hoy y siempre. Que así sea. Amén.